de origen portugués tiro libre Kalit y Akram listo también el número 6 Hatem ya subió para pescar algún rebote Boalem va a venir el centro Kalit definitivamente va a ser el encargado jugador de 27 años de Al-Sat pelota en el área, gol de Qatar gol de Qatar, gol de Qatar Akram gol gol Katari Akram la pescó dentro del área se animaron los locales y es el premio a un equipo que tuvo mejor disposición en ataque el tiro de Kalit la pelota rebotó en Al-Boes y le quedó a Akram que sacó el disparo con borde interno de derecha para vencer a Domínguez el gol de Qatar la falta previa el tiro libre lo trabajaron bien los Qataríes porque la pelota va primero al primer palo hay un toque que prolonga la dirección del balón hacia el segundo pero muy abierto y el que aparece es Akram precisamente para convertir y darle al momento la victoria a Qatar vía pelota quieta nace el gol de Jafif al minuto 32 gol de Jafif para Qatar sorpresa en la saga de Ecuador en pelota quieta la tocaron los Qataríes primero el que cobró luego el que abierto al primer palo toca y prolonga el pase para que luego para que aparezca un tercer Qatarí en acción prefiere ir al pase largo y ese pase largo no siempre le ha funcionado al equipo del Bolillo Gómez tiene que ver con la parte medular y la parte medular Miller Bolaños no asume del todo el rol de conductor otra vez zona descubierta se viene Almoes busca el remate y la pelota adentro gol de Qatar gol de Qatar Almoes Almoes sube la cuenta ante un equipo que otorga muchas licencias el seleccionado ecuatoriano está perdiendo el compromiso goles en seguidilla de Akram y Almoes Almoes el que le había marcado a China vuelve a hacerse presente en el marcador en fecha FIFA miren que mal parado Ecuador los volantes no aparecen y el disparo de derecha pegadito al poste se va a meter para el 2 a 0 del equipo de Qatar Ecuador pierde en la salida una pelota por el sector medular es salvado precisamente el que perdón Palacios el que la pierde toman a contrapía toda la saga de Ecuador abiertos con un espacio de más de 20 metros entre Erazo y Arboleda que buscaban reposicionarse y de eso se aprovecha precisamente Almoes para lanzarse al ataque ver que nadie lo presiona el espacio en el fanpage del canal del fútbol arriba intentando ganar Aníbal Chalá se la lleva Khalid Khalid con Afib Afib zona de remate filtra el pase por la banda derecha atención Malivo entra nuevamente Khalid penalti penalti para Qatar completa la jornada llegadas que nacen precisamente de un robo de pelota interesante interesante por la forma que tienen para poderla recuperar y no desbaratar la forma que recuperan la pelota por eso digo recuperan la pelota y organizan algo interesante y luego no hay rechazo no hay forma interesante de poder bloquearle hay falta hay falta Clara Aníbal Chalá al momento de desenganchar a quien ya había dado el pase Ali Abdullah y viene la posibilidad del 3 a 0 para Qatar señores solo queda la amarilla es para Arboleda o para Erazo Erazo también hay que decirle esto es Ecuador Erazo me dijo la amarilla esto no es Ecuador ahí está el Checho Batista también la amarilla fue Arboleda o Erazo 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 por reclamos está caído al Moes la impotencia por un equipo que correciona efecto de falta por parte de Chalá busca subir la cuenta Qatar que sin tener mayor tiempo la pelota pero buscando la contra como en esta ocasión se encuentra con un equipo vacío de marca que da licencias que da ventajas y se produce esto la falta penal de Aníbal Chalá el 3 de Ecuador advertido se va a ejecutar al disparo penal viene Afip Afip va a buscar el segundo gol de su cuenta personal este puede ser el 3 a 0 y póngale las acciones que tuvieron de poder marcar y una salvó Domínguez se viene Hassan Khalid al Jai 2 contra el arquero Domínguez oportunidad línea recta remató el 3 a 0 3 a 0 en la pizarra 3 a 0 humillante caída del equipo ecuatoriano humillante y con una fórmula de tratar de entender qué pasa y qué es lo que ha ocurrido creo que se dice mucho en este penal lo que ocurre en el juego Qatar que encontró el control de las acciones y se dio cuenta que puede ser superior que puede superar a Ecuador que aprovechó los momentos que sí explotó algo de sus virtudes que sí las han tenido ante un Ecuador que hoy no ha sido nada y que ha sido superado por virtudes del equipo rival y por cantidad de poca reacción o poca exhibición de lo que también pueden ofrecer o pueden poner en cancha y Qatar está disfrutando de una goleada cómoda ante Ecuador de 3 a 0 el último 3 a 0 que había impuesto Qatar fue a Palestina que había ganado en su último partido 3 a 0 a Palestina y a China 1 a 0 y ahí hoy también Erazó adelantando la pelota para Echner buena posibilidad con Ayrton Ayrton atención el balón está por derecha con Echner remate golazo gool 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 Ecuador 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 mi país Echner Valencia riflazo espectacular la puso arriba en la escuadra en una acción ofensiva que le permitió al delantero de Tigres después de grandes bordes de Ayrton preciado ahora sí atacaron en serio y el sello de Echner para descontar 3 a 1 el partido colectivamente para destacar la jugada porque Ecuador fabrica esta acción por izquierda el recorte de Ayrton haciendo lo que mejor sabe arrimarse hacia adentro le sale perfecto porque lo encuentra a Echner por derecha y el resto mire esa mire esa para el cuarto para el cuarto y ahí vino el gol el gol el gol del equipo de Catar Almoes Almoes otra vez una pesadilla el centro delantero los rostros de los hinchas ecuatorianos lo dicen todo Ecuador había recuperado posiciones pero viene otra vez el error por el medio en tres cuartos de campo y festeja la selección de Catar que se impone 4 por 1 a Ecuador pelota que va a espaldas de los zagueros un rechazo que no funciona lo traiciona el perfil a Erazo miren que la pelota le queda a él para rechazar con la derecha que no es su pierna la más fuerte y termina habilitando Almoes que aprovecha el regalo y pone la cuarta cuando queríamos comentar el buen gol de Ener Valencia de inmediato viene el gol de Almoes para el 4 a 1 con el que afip quiere protestar al árbitro y se fue Pedro Miguel necesitas un celular o un accesorio la mejor opción es el shop un mundo de comunicación los mejores teléfonos y los últimos accesorios para tu equipo y ahí está el segundo de Ecuador ahí está el segundo Echner ¡Gol! ¡Gol! de Echner Valencia para Ecuador 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 Echner Valencia vuelve nuevamente a recuperar su vigencia goleadora en una acción en la que erró el portero Josep la pelota le quedó a Echner que con mucha frialdad y serenidad la toca dentro hombro contra hombro el toque de Echner Valencia se pone interesante el partido 4 a 2 ya son 6 goles en el encuentro histórico Echner Valencia llega a 25 goles con la camiseta de Ecuador 26 goles con la camiseta de Ecuador 25 25 goles con la camiseta de Ecuador superó ya Cristian Benítez y se ubica detrás de los históricos Agustín Delgado con 31 y sin tratar de entender o analizar lo que busca hacer Ecuador con uno menos es más pescar algo la experiencia de Echner atención posición de remate viene el toque está el tercero gol de Ecuador Ceballos ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuador! 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 Ecuador mi país marca el tercero cuando estábamos 4 a 1 abajo levante el equipo ecuatoriano y el toque final ante el pase de Robert Arboleda termina cerrando la acción Panchito para el tercero tricolor recuperando una pelota producto de lo que le ofrece el equipo de Qatar y de lo poco que puede recuperar el equipo ecuatoriano no es un no es una labor transporte